Gran Vigilia de Poder y Gloria Por primera vez en La Paz, Bolivia Festejando el aniversario del Ministerio Viento Profético ¡Esto es! ¡Viento! 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 ¡Profético! ¡Profético! La Iglesia Arca de Fuego presenta Gran Vigilia de Poder y Gloria Este 25 de Enero, desde las 7 y media de la noche Y llegan los ministerios desde Perú ¡Nuestros hermanos! ¡Un, dos, tres! Ministerio Aloy No prometo amarte, nunca dejarte Ministerio Poder y Sanidad ¡Poder! ¡Poder y Sanidad! Yo te amo y yo te amo, maravilloso Dios Ministerio Promesas de Dios Mandaré mis manos Aunque ya no tenga fuerza Violeta Lozano y su ministerio Gracias Señor, Señor Jesús Ministerio Nueva Unción de Jesús Tengo la esperanza De llegar a tu presencia Y de así Mi carrera culminó Ministerio Celestial de Vida Y por Bolivia Los ministerios Ministerio Rey de Fortaleza Y tú eres mi ayuda Mi fortaleza Ministerio Arca de Fuego Ministerio Renacer de Dios Ministerio Guerreros de Dios Ministerio Esperanza de Vida Ministerio Nuevo Amanecer Ministerio Poder Celestial Y con la bendición de la palabra Desde Perú Apóstol Ponciano Rojas Y de Bolivia Pastor David Mujica Lugar bajo mi uni Tierra Santa Iglesia Arca de Fuego Ven, no te lo pierdas No faltes Te esperamos Entrada totalmente libre ¡Gracias!